Hola chicos, problema de interés y capital, el 31, vendí una tierra de 2,85 hectáreas, la hectárea ya sabes que es aproximadamente un campo de fútbol un poco estirado, la hectárea sería cuadrada y tendría 100 metros de helado, un cuadrado enorme, 100 metros de helado, 100, 100, 100, sí, del dinero cobrado, presté los dos tercios, no todo, los dos tercios al 5% a un empresario, que son los que necesitan dinero para trabajar con él y producir su empresa, se lo di a, o se lo presté, pero solo los dos tercios, no todo lo que yo había sacado, solo los dos tercios, que a los, este empresario, un señor honesto, me devolvió, dice, mira, ya estoy en condiciones de devolverte el préstamo que me hiciste, y a los 279 días exactamente saldó la deuda, es decir, pagó todo lo que debía, entregándome 19.736,25 pesos, en concepto, todo ello, de capital e interés. Es decir, me devolvió ahí el capital, donde yo le he dejado más el interés que ese capital habría producido en un banco, que era el interés de 5%. Calcular el valor del metro cuadrado, o sea, no calcular, sino, no calcular lo que yo cobré, no calcular, no, 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 calcular a cómo vendí el metro cuadrado, esa es la curiosidad que tiene este profe. Muy bien, pues vamos a ver, yo recibo un dinero, a ese dinero, vamos a llamarle, que se dio, por D, de dinero, nada, de dinero, y con este dinero, yo cojo los dos tercios de este dinero, eh, los dos tercios de este dinero, es decir, dos de tercios, y lo presto. Al prestarlo, yo a ese dinero ya, le voy a cambiar de noble, le voy a llamar capital. Oh, soy capitalista, madre mía. Eh, así que a este dinero, voy a llamarle C, capital, que son los dos tercios del dinero que cobré, este capital. Este capital, que los dos tercios, sabes tú, que si esto es un gráfico del dinero que yo cobré, eh, si lo dividimos en tres partes, pues yo no le presto todo, le presto esto, y esto, este círculo, sería el círculo D, y esta zona, eh, la prestada, la prestada sería lo que yo he llamado C. Muy bien, y ahora digo, interés que ha producido este dinero durante los 279 días que lo ha tenido el empresario, fijo, interés, igual, capital, que es los dos tercios, es decir, C, capital, no, que yo le presté, por el reto, eh, que es al 5%, al 5%, al 5%, y durante un, y durante un tiempo, el tiempo está en días, y esta fórmula está hecha para años, entonces yo estos días, el tiempo, eh, lo voy a poner en días, pero que es un día, un día, un día de un año, 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 o sea que yo ya tengo un día, es una trescientas sesenta de partes de año, así que, doscientos setenta y nueve, pues eran doscientos setenta y nueve, trescientos sesenta agos, y al poner el tiempo aquí, pues pongo doscientos setenta y nueve, trescientos sesenta agos, y ya tengo el tiempo en años, ahora sí que es años, que es la fórmula que quería años, si solo pongo doscientos setenta y nueve, serían días, si pongo doscientos setenta y nueve, trescientos sesenta agos ya es el, años, vale, y ahora, cogemos la calculadora y diremos, cinco por doscientos setenta y nueve, cinco por doscientos setenta y nueve, partido por cien y por trescientos sesenta, es decir, partido por tres mil seiscientos, partido por tres mil seiscientos, igual, cero treinta y ocho con setenta y cinco cero, cero treinta y ocho con setenta y cinco cero, ese es el interés, bien, claro, tú dirás, ahora esto es poquísimo, ojo, que está multiplicando a todo el capital, y esos son los intereses que había producido, bien, ¿qué podemos hacer con esta I y con esta C? La C es lo que le va a devolver íntegramente, mira, en concepto le devuelve capital e intereses, entonces, ¿cuánto le devuelve? Capital más intereses, capital es C, lo que le va a hacer, intereses, intereses es esto, cero coma tres ocho siete cinco cinco cero, que al sumar uno más cero coma tres ocho siete cinco, pues da uno con tres ocho siete cinco cero, y todo eso es el capital más intereses que, que serían las diecinueve mil setecientos treinta y seis con veinticinco, ¿eh? Así que, te has dado cuenta que hemos hecho esto, ¿eh? Un capital más cero coma tres ocho siete cinco de capital, es igual a uno, aquí, siempre, en la numeración siempre hay signos más, esto es un entero más tres décimas más ocho, por si lo he sumado uno, uno más cero, pues se ha dado esto, c, igual a diecinueve mil setecientos treinta y seis coma veinticinco, voy a saber el capital que yo le presté, que será esto partido por esto, diecinueve mil setecientos treinta y seis coma veinticinco partido por uno coma tres ocho siete cinco, vamos allá, a ver la calculadora, tiramos de décimos, diecinueve siete treinta y seis, diecinueve siete tres seis coma veinticinco dividido entre uno coma tres ocho siete cinco, tres ocho siete cinco, igual, pues da catorce mil doscientos veinticuatro, catorce mil doscientos veinticuatro, con trescientos veinticuatro, que pesos, ya sabemos que no se juega con, no se, valoran las milésimas de peso, pero puesto que las tenemos, para que de las cosas más justas, las dejamos, ¿eh?, como hacen con la gasolina. Muy bien, esto es lo que yo le presté, ¿eh?, es decir, es eso, pero lo que yo saqué fue un tercio más, y este tercio, que yo no le presté, que me lo quedé, ¿cuánto vale?, bueno, pues tiene varias maneras de solucionarlo, una manera de solucionarlo, es decir, este trocito que no le prestaste, es la mitad de lo que le prestaste. Entonces, si divides aquella cantidad, catorce mil, entre dos, que te va a dar unos siete mil, ¿eh?, será lo que no le prestaste, es lo que no le prestaste. Vamos allá, a sacar sitio. Muy bien, los catorce mil doscientos veinticuatro son esta parte rayada, y esto va a ser partido por dos, entre dos, te lo tenía aquí, igual a siete mil ciento doce con ciento sesenta y dos, ¿eh?, siete mil ciento doce con ciento sesenta y dos, que sumado a los catorce mil doscientos veinticuatro me da todo el dinero que yo recibí de la venta. Así que sumo los siete mil, más los catorce mil, más catorce dos dos cuatro, con tres dos cuatro. Igual, en total, son todo esto el dinero que recibí de la venta, veintiún mil, trescientos treinta y seis, con cuatrocientos ochenta y seis. Eso es lo que me pagaron. Luego yo, presté una parte toda de nuevo. Y me pregunta, ¿a cómo vendí cada metro cuadrado? Pues si este era el precio de dos coma ochenta y cinco hectáreas, tengo que pasar esas hectáreas a metros cuadrados. Ya sé que soy un rollo y que te voy a explicar otra vez cómo se pasa de hectáreas a metros cuadrados. Te recuerdo que las unidades agrarias, aquellas que pidieron los labradores, eran el área, y luego, como no tenían suficiente, le hicieron múltiplos y submúltiplos. Los submúltiplos eran la deciárea, la centiárea, pero en realidad la deciárea la rechazaron, porque dijeron, nos va a valer muy poco. ¿Por qué? Porque este sistema de superficies sabemos que va de cien en cien. Son superficies, y van de cien en cien. Entonces pasaron directamente del área a su centésima parte, que es la centiárea. Y por eso nosotros aquí siempre colocábamos una autopista donde cubrieran dos números en cada unidad. Y por aquí pasarían a la que es cien veces más grande, que por definición es la hectáreas. Y lo mismo. Entonces, tenemos hectáreas, dos con ochenta y cinco. Dos hectáreas, coma, las comas solo pueden ir en línea continua, coma con ochenta y cinco. Oiga, aquí no está el metro cuadrado. Ah, pues es cierto. Pero sabemos que el metro cuadrado es este. Es decir, la correspondencia de la escala utilizada internacionalmente, metro cuadrado, etcétera, etcétera, a la agraria es que la correspondencia es de centiáreas a metros cuadrados. Una centiárea es un metro cuadrado. Entonces, es sinónimo la palabra. O sea, yo puedo decir metros cuadrados o centiáreas. Claro que tampoco la vamos a utilizar cuando no estemos hablando de campo. Mamá, pero ¿cuántas centiáreas tiene mi habitación? Hijo, que di cosas dices. Sí, que ¿cuántos metros cuadrados? Ah, bueno, pues dilo así. ¿Eh? Sigo. Si quiero saber cuántas centiáreas o metros cuadrados, cojo la coma y le digo, quítate de ahí, que ahora te están preguntando cuántos metros cuadrados. Bajas por la línea continua y pones la coma. Estos dos lugares están vacíos. Vacíos, no. Tienen ceros apagados que yo ahora los enciendo. Todo este número enteros son veintiocho mil quinientos metros cuadrados. ¿Eh? Veintiocho mil quinientos metros cuadrados. O sea, que me dieron veintiún mil trescientos treinta y seis con cuatrocientos seis pesos por vender veintiocho mil quinientos metros cuadrados. Y me preguntan que ¿cuánto vale cada metro cuadrado? ¿A cómo iba el metro cuadrado? Bueno, pues eso lo conseguiré dividiendo todo el dinero entre todos los metros veintiocho mil quinientos y le dará el precio de un metro cuadrado. Oiga, ¿le va a salir menos de uno? Claro, porque el dividendo es veintiún mil y el divisor es veintiocho mil. Pero tampoco es una cosa rara que demos el precio de un metro cuadrado tratándose de tierras que no tienen tanto valor como el suelo urbano, el suelo de ciudad, que se vale mucho en el campo, según donde esté, según la fertilidad del campo, si da mucho o da poco, etcétera. Si tiene regadío, no tiene regadío, pues oscilan mucho los barrojes. Y no es raro que un metro cuadrado valga menos de un peso, menos de una unidad monetaria. En este caso es lo que va a ser. Cogemos todo el dinero que recibí y lo divido entre los veintiocho mil quinientos metros cuadrados. Igual, efectivamente, da cero coma, es decir, no llega a un peso, siete, cuatro, ocho, seis, cuatro, ocho, seis. Bueno, ahora vamos a pasarlo a una cosa racional y que funcione en sociedad, que son los céntimos. O sea que me quedaré con esto. Pero antes de despreciar esto, digo, oye, que la milla siguiente es ocho. Entonces es más justo decir, no setenta y cuatro, sino setenta y cinco, porque lo que yo estaría descartando es más que lo que voy a regalar. Así que esto se quedaría semejante, poner ese signito cuando es semejante, semejante a cero setenta y cinco pesos cada metro cuadrado. Bueno, esa sería la respuesta del problema. Eh, salvo, error, u, omisión. Que decían mis antiguos profes. Salvo, error, u, omisión. Sí, eso, eso. Que a usted los errores y las omisiones, es decir, los olvidos, le van a cantar. Claro, sí, por desgracia sí, hay que reconocerlo. Pero para eso estás tú, para darte cuenta. Hasta luego, chicos.